Y bueno, ya hemos llegado a la sección donde tomamos unas pocas conclusiones de lo que ha pasado en el episodio, en el mes, en nuestras vidas. Así que Miriam, cuéntame, ¿cómo estás? Pues mira, yo la verdad que estoy, como así decirlo, estable momentáneamente. O sea, que mentalmente estoy ahí, vale. Me di unas vacaciones y estuve ahí de relax y la verdad que recargué pilas. Y no voy a decir que estoy al 100% como en otros meses, porque es verdad que esto va por temporadas, pero me mantengo, que no es poco, ¿eh? Y hace un tiempo, hace no sé cuándo sería, el 6 de abril, o sea, que fue a principio de mes, me puse a reflexionar sobre lo poco que se habla de lo importante que es tener la habilidad de estimar tareas. Creo que una de las cosas que te va como subiendo tus skills como desarrolladora es decirle a alguien, esto me va a costar tanto tiempo en hacerlo. Porque tienes que tener muchas cosas en cuenta y tienes que valorar muchas cosas, tienes que valorar la incertidumbre de la tarea en sí, tienes que valorar la complejidad de lo que vas a desarrollar, tienes que valorar si tienes que buscar una librería externa, si no. O sea, no es fácil y yo me he dado cuenta en todos estos años que llevo desarrollando que es algo que se da por hecho que vamos a tener desarrollado. Tampoco se practica mucho o se intenta decir, vale, esta persona que es más junior, voy a decirle que me diga, ¿cuánto crees que vas a tardar en esto? Lo que sea, si estáis haciendo puntos, horas, da igual. O medio, alto, bajo, da igual. Dime cuánto crees que se tardaría. Y es muy complejo y yo tengo la suerte de que sí que me he formado bastante en esto y sí que he fallado muchísimo en mis tiempos. Yo decía, no sé, es súper corta y luego era larguísima. Pero con el tiempo como que me he ido desarrollando estabilidad y es cierto que tengo la capacidad un poco como de adelantarme y de decir, no, a ver, precaución aquí, vamos a ponerle un poco más de tiempo, que esto de las que parece que son fáciles pero luego son difíciles. O sea, es como conocer mucho y enfrentarte ya a muchas cosillas y por eso hay veces que cuando es algo totalmente nuevo o desconocido digo, necesito ayuda para estimar porque no tengo ni idea. Y me doy cuenta de que es algo que no se habla casi nada. O al menos yo no veo que se hable sobre esto y es muy importante y es lo que yo creo que te vas separando de ser tan junior e ir evolucionando. A ver, está claro que, por ejemplo, si tú estás en un equipo pequeño, que a lo mejor sois todos desarrolladores y llevabais el mismo tiempo en lo que estáis desarrollando, sí que es verdad que estimar es fácil porque ya todos conocéis el producto, ya trabajáis juntos, más o menos sabéis vuestros límites y las cosas que se están haciendo pero es que es imposible, a ciencia cierta, poder estimar algo en un equipo que hay, senior, junior, medior tareas que a lo mejor varían en diseño a la vez que se están haciendo. O sea, muchas veces es imposible estimar algo. Entonces, al menos en las empresas en las que yo he trabajado, que son así grandes, que tienen como miles de equipos y tal, no se suele estimar por horas jamás. No, ya. Entonces es todo, se estima por complejidad y no por tiempo. Pero aún así, aunque sea complejidad, también es complicado. Sí, sí, pero a la vez es como que siempre se puede quedar abierta a esa tarea y eso tampoco tiene que ser bueno a la larga. O sea, yo siento que hay una cosa rara en todo esto y es que a lo mejor si la persona que va a coger esa tarea tiene más experiencia o lo que sea, podría estimarse una vez la coge. Porque me da la sensación de que siempre lo hacemos antes de que la coja alguien. Claro, pero es que se supone que según Agile... Pero en el fondo se sabe qué tareas... Es que, a ver, si se está haciendo Agile, se supone que tú una tarea la tienes que estimar de forma agnóstica a todo. A la persona. A la persona y a todo. ¿Por qué? Porque se supone que unas cosas compensan con otras y que al final se saca una media y que con el tiempo también va aumentando la velocidad. Entonces, se supone que tú tienes que decir, vale, esto en un caso ideal se debería de hacer en cinco puntos. Pongámosle. Pero luego la coge una persona que ya no tiene por qué ser junior, una persona que no ha tocado eso en su vida. Ese tema en concreto o esa funcionalidad. Y tarda más. Otra persona que ayer se enfrentó a eso y dice, sí, si esto son dos cosas, pipi, ni la termino. Entonces, se supone que eso es así, pero es verdad que la realidad es que luego la gente te mira. Pero es que aquí has tardado tanto y pone que son cinco. Es un poco como irte al concepto Agile puro. Total, total. Es que eso es un poco ambiguo muchas veces. Sí que es verdad que hay gente que tiene como más soltura a la hora de estimar su trabajo. O sea, yo dependiendo del proyecto me he sentido más cómoda para decir esto lo hago en este momento y ya estaría. Porque sé que lo que voy a tocar es todo acotado en mi sector, 100%, y no depende del business, ni depende de backend, ni depende de diseño. Es como ya tengo todo cuadrado. Entonces, ahí puedo estimarte. Pero sí, hay como derivaciones de otras cosas que si el DevOps tiene que deployar esto para que yo pueda hacer. Yo eso no, yo digo. Yo creo que estimar es como el precio justo. Tú te aproximas mucho sin pasarte, ¿no? Pues hay que hacer eso. Se podría hacer eso en plan modo online. Que se ponga en una pizarrita en plan de, bueno, tenemos esta tarea, ¿qué hacemos con ella? Totalmente. Un euro. Sí. Me gusta la idea. Luego, otra reflexión que traigo, ya que he dado una charla este mes y me encontré el meme y que lo dejaremos por ahí por comentarios, por la cajita de descripción y la nota del programa. Es un meme que lo voy a explicar para que ya entendáis mi reflexión. Es un horario de, bueno, un calendario, Google Calendar o de lo que sea, en el que te sale de las 9 hasta la 1 o un poquito más, me parece. A ver, que lo habrá. Sí, hasta las 12. Hasta las 2, no, hasta las 2. De las 9 a las 2, ¿no? Entonces es como que la charla es de 12 a 1, pero estás de 9 a 12 con, vamos, los nervios, estresa perdida hasta que la das. Y después de la 1 hasta las 5 de la tarde recuperándote de la charla. Y eso es real. O sea, y no solamente en ese día. O sea, dar charlas agota muchísimo. Agota muchísimo durante toda la semana que estás en esa charla, la preparación previa. O sea, te puedes tirar perfectamente un mes agobiada o la mente saturada con la charla. Y poco se habla de esto. Y a poco se habla porque la gente que ya no da charlas ha preferido no hablarlo. Claro. Y dejar de sufrirlo. Claro, luego ves gente que está como mucho, durante un año, dando charlas a tope y se quema. ¿Por qué se quema? Porque es que es súper agotador y yo creo que no se valora lo suficiente dar charlas. Es como dar charlas así, como churros. Esa es otra. Esa es otra también. El hecho de menospreciar la charla por el hecho de ser remota. Como diciendo, no tiene que moverse hasta allí, no tiene que pasar todo el día en el evento. Una cosa no quita la otra. O sea, la charla te mantiene en tensión como si tuvieras que dar tu vida en ello. Y si lo haces mal, te vas a sentir mal de por vida. Es una presión que es inhumana. O sea, entiendo que habrá gente que no se presione tanto a sí misma. Pero si eres una persona perfeccionista o que te dé miedo el feedback de la gente, te importe lo que opinan los demás, estás jodida. Mira, yo he estado en las dos tipos de charlas. Yo las he dado presencial y las he dado de forma virtual, de forma remota. Y a mí me ha compensado menos emocionalmente hablando la virtual. Porque es súper frío, te sientas, hablas delante a un ordenador, no ves ni siquiera la cara de la gente, no sabes cómo estás sentado. Ves los mensajes, ¿vale? Y te vas con una sensación de guay, vale, tal, no sé qué. Pero al menos la presencial compensa de que estás en un evento, conoces gente, hablas, a lo mejor estás en otra ciudad, visitas esa ciudad. Es como que compensa un poquito más porque tiene más cosas. Y pasas un día ahí guay, diferente, tienes esos nervios. Obviamente ese día estás como tal. Pero una vez terminas, pues a lo mejor te puedes ir de fiesta o puedes ver otras charlas, conocer gente que te encantaría conocer. Pero la remota es incluso peor, es más fría, no sé. Es como, no es tan sencillo esto, ¿eh? No. No, no, no. Y ya está, estas son las dos reflexiones. Pues totalmente de acuerdo, la verdad, con ambas. Y nada, yo traía una pequeña reflexión que hice en un hilo de Twitter y es que me ha pasado mucho que en algunos trabajos siempre pedían como gente que estuviera preparada para afrontar retos o para meterse en retos, ¿no? Es como, ¿estás muy cómoda en tu trabajo? ¿Sientes que has perdido el tiempo y quieres enfrentarte a un reto? Pues algo así. Sal de tu zona de confort. Claro, algo así, pero nivel vendehumos, porque cuando llegas el reto es que el código lleva, sin refactorizarse, 8.000 años, que no han actualizado la versión de Node desde la 10 y eso no hay quien lo corra. O sea, me hace mucha gracia que eso sea los retos, ¿no? Que pasa que cuando tú te vas porque ese reto a ti no te parece un reto, tú eres señalada por no aceptar retos, por no salir de tu zona de confort o por estar muy cómoda. A ver, reto no es igual, igual, igual marrón. Ni a sufrimiento, o sea, ni a dependencia de... O sea, es que al final, cuando tú entras en un tipo de proyecto como este, ya no estamos hablando de que el proyecto esté mal, estamos hablando de que la gente está mal, pero mal en plan frustrada, hasta el coño... Conviente tóxico. Todo mal. O sea, todo mal. Entonces, si tú entras ahí, es que te drenan la energía. Entonces, yo he tenido algunos proyectos que he dicho, deumeu, ¿por qué a mí? Entonces, claro, es como... Porque yo siempre, cuando hago las entrevistas para ir a cualquier proyecto, es como... Yo soy feliz, entonces a mí me preguntan cosas y yo, ¡ay, qué guay, ¿no? ¡Qué guay que estáis haciendo esto! Todo mentira. Claro, y luego son de mentales que te absorben la vibra y la energía. Yo, en la primera reunión con alguien, por mucho que sea una persona pasiva o lenta o lo que sea hablando, jamás juzgo, en plan, no prejuzgo, digo... Es así, es así pausado o tal, pero es que a lo mejor me estaba mintiendo y le estaba costando un montón ser ágil, porque tenía que pensar la mentira sin cagarla. Entonces, claro, yo de esas cosas no me doy cuenta y siempre entro en marrón. Y tenía muchísimo miedo, no lo voy a negar, de entrar a la empresa en la que estoy y que todo fuera una fantasía cuando me lo contaban las entrevistas y luego no lo fuera. Y ha sido totalmente al contrario. Hay un reto, pero el reto es real. Es un reto de que la tecnología que estamos tratando es la primera vez que se toca, que todas las tecnologías son nuevas. Entonces, el ecosistema va evolucionando y poco a poco van a haber errores y cosas que hay que cambiar inmediatamente porque acaba de cambiar todo el ecosistema. Pero eso es un reto. Claro, claro. Y no un código de hace mil años. Tener tecnologías, claro, de que han tocado 200.000 personas y solamente hay una persona que lo entiende. Eso es un marrón. No es eso. Es un marrón. Entonces, claro, yo he dado gracias de que ahora entiendo lo que es un trabajo challenging en las ofertas y que si lo pone normalmente huye. Claro, porque a ti no te lo ponían la oferta. No, claro. No. En lo que es la oferta escrita jamás lo pusieron. Reflex y pone eso. Claro. Si lo pone, sabes que mal. Porque no te están diciendo que te dan tecnologías obsoletas. Te dicen el proyecto es challenging. No se puede explicar por qué es challenging, ¿no? Porque nadie lo entiende. Exacto. ¿Cómo te vamos a decir lo que usamos? No vendrías. Ya, es que ¿para qué? Pero bueno. Es que es complicado. Lección aprendida. Es complicado y yo creo que es difícil detectar esas cosas en una entrevista. y estuvo guay el evento de Woman Textmaker porque hubo una de las salas donde hablaban recruiters sobre qué preguntas hacer o cómo enfrentarte a este tipo de cosas. Porque muchas veces nos centramos solo en superar la prueba técnica. Exacto. Como tú darlo todo para que yo esté conmigo pero nunca si quieres entrar tú ahí. Exacto. Eso nunca es una opción. Puesto que estamos en un sector en el que podemos permitirnos estar en esa posición y ellas comentaban algo así como prepararte unas ciertas preguntas que en función de la respuesta sabes si es resplago o no. Si te dicen ¡Ah, no sé! O por ejemplo con el tema de si hay desigualdad y todo eso si haces estas preguntas ¿qué hacéis en caso de algún problema de machismo o algo así? Y si no tienen respuesta dices ¡Uh! ¿Qué está pasando? O si dices ¡No! Es que nunca ha pasado eso. Claro, pero a lo mejor no hay ninguna mujer. O sea, es como como que si te preparas ciertas preguntas no te van a o sea, no tengáis miedo a hacerle vosotros también preguntas a la empresa porque al final ellos te seleccionan pero tú también los seleccionas. Claro. Y tienes que estar muy seguro donde te están metiendo porque te puede amargar la existencia y puedes acabar en depresión y en ansiedad y en algo horrible. Total. Y no quiero terminar así de triste. Pero bueno al final de lo que se saca de tener una experiencia así es que se aprende. Sí. No te vas a quedar así nunca más y no vas a volver a tropezarte con la misma piedra porque al menos en lo que es el trabajo las decisiones las tomas con experiencia. O sea, en la vida siempre se tropieza dos veces con la misma piedra pero en el trabajo no suele pasar. O sea, si ya has conocido un proyecto como este ya notas el ambiente cuando estás en una entrevista hueles el tufillo. Sí, hueles el tufillo. Entonces no os preocupéis que saldremos todos de esta. Sí, sí, seguro. Y ya estaría. Jolín, qué rápido se me ha pasado. Madre mía. Ya ha terminado el episodio. A nosotras rápido pero yo creo que a los oyentes no porque creo, estoy mirando la hora y hemos durado bastante pero queremos mucho. Gracias por escucharnos. Total. Por aguantarnos. Y espero que os haya gustado este episodio y ya sabéis seguirnos por todos lados. Dejadnos vuestros comentarios que nos ayudan muchísimo los comentarios. Claro. Likes. Veniros al Discord. Veniros al Discord que allí estamos un montón y hablamos de todo y ya estaría. Paséis buen mes. Que paséis buen mayo. Adiós. No te quites el sallo. Adiós.